para no interrumpir ningún otro taller. Entonces, 26 de noviembre... Ahora sí se está grabando. Sí, sí, ahora sí. Gracias, Mari. De 10, la exposición es de 10 a 12. Eso es lo que dura la exposición. Nosotros, como participantes, y tenemos que estar a cargo del stand, tenemos que estar una hora antes, para el armado de los stands, y una hora después para el desarmado. Entonces, es lo que yo más o menos estimo. ¿Y a qué hora dijiste? Nosotros tenemos que estar a las 9 de la mañana, pero la exposición sería de 10 a 12. Piensen que en esas dos horas que vamos a estar ahí, la idea es que las personas vayan circulando, que tengan ese tiempo de venir, nuestras familias, amigos, gente desconocida, vecinos de Burlingan y demás. Pero no se termina ahí el asunto, porque no es solamente ir a la exposición, mostrar lo que hacemos y ya está. Después de la exposición, vamos a tener un encuentro, un momento de relajación, un momento de conocernos, un momento de compartir entre nosotros. Porque, digo, en el momento de la exposición vamos a estar ahí atentos a las personas, a mostrar, pero después ya nos tenemos que relajar. Así que la idea es, una vez finalizada la exposición, que nos podamos quedar en la universidad, en un espacio que nos brinde la universidad, para poder almorzar juntos, para poder compartir, sacarnos fotos, y hacer una despedida de este año. Así que, yo estoy súper emocionada con esto. Estoy súper contenta, espero que se den. La Universidad de Burlingan nos tiene que dar el ok de todo lo que le pido, que es el espacio físico, que es el mobiliario, que es el espacio para poder compartir. Después, hay un buffet en la universidad, que es bastante amplio. Perdón, está mi perrita acá. Hay un buffet que es bastante amplio, que estaría genial si lo pudiéramos usar. Pero bueno, si no tenemos el buffet, algún aula grande también nos viene bien. La idea es estar juntos, conocernos, y bueno, nada. Los que estamos lejos, Cintia, perdón. Los que estamos lejos, ¿cómo participamos? Los que están lejos, nosotros nos vamos a conectar igual, de manera virtual. Porque la idea es mostrarle a la gente, a las personas, que nuestras clases son virtuales, y que dentro de la clase se conectan personas de toda Argentina. De toda Argentina. Así que, no se preocupen que vamos a estar juntos. Bueno, eso por un lado. Les pido un minutito, que me disculpen, que voy a abrirle a mi hijo, que se ve que se olvidó la llave, porque llegó de la escuela y me está llamando. Perdón, ¿eh? Ahora, ahora... Ana nos peina a todas. Claro, sí, no hay problema. Claro, ustedes están cerca. ¿Dónde? Yo estoy en Mar del Plata. Ah, ¿vos no estás ahí también en Núlinga? No. No, pero Urlingam, Ana, ¿qué zona queda? ¿Para el norte de la capital? A la oeste. A la oeste. En la zona... No sé si estuviste por Buenos Aires, donde está el shopping, el jumbo, que está sobre la autopista, que va a Buenos Aires. Sí, yo soy de Buenos Aires, pero no me... Pero está en Urlingam, entre Morón y Urlingam está la universidad. Ah, mirá. Donde está la autopista que divide Morón de Urlingam, está unas diez cuadras hacia Urlingam. Y de la avenida... ¿Del retiro qué línea? ¿De qué tren más? No, del retiro tenés que tomar el tren hasta Urlingam y de Urlingam un colectivo. Ah, bueno. Es San Martín. Sí, es San Martín. El colectivo te deja tres cuadras, que yo también, son las tres cuadras que tengo que hacer yo para ir caminando. Está bien, yo duermo en la universidad, entonces. Porque a las nueve de la mañana, ¿cómo hago para llegar? Claro. No, tengo que llegar a la nueve. Escúchale, escúchale. Estoy escuchando... Bueno, el tema del viaje, para los que no conocen la Universidad de Urlingam, también está buena la oportunidad para conocer nuestra universidad. El tema del viaje no debería ser un problema, o sea, salvo para quienes viven muy lejos, ¿no? Pero el resto podemos acercarnos a buscar gente, por ejemplo, no sé. Pues si, bueno, yo llego hasta Morón, poné, estoy dando un ejemplo, ¿no? Bueno, listo, nos acercamos, te buscamos, porque que no sea un conflicto o un problema esto de llegar a la universidad, obviamente, si no conocen, nunca fueron, pero nos acercamos a ciertos puntos, ¿viste? La universidad no es difícil de llegar, pero de repente me decís, bueno, en acceso a este, Vergara, me bajo ahí, listo, estás ahí, te vamos a buscar, ¿sí? Ahí Ludmi también, sí, dice que se puede sumar a... De Urlingam también, el que viene de... Decía Marina que de retiro, ¿cómo llegaba? Se tenía que bajar con el San Martín en Urlingam y de ahí la podría buscar a alguien también. Si no en Constitución, si voy en tren en Constitución... No, no, es lejos Constitución. Retiro. Incluso, mira, Mari, si vos querés venir, van a haber seguramente participantes que vengan de Mar del Plata, de Desafíos 3, ¿viste? O de Desafíos 1. Todas esas cosas, o sea, se hablan, se combinan. Yo sé que vos vas a decir, pero yo voy a viajar con un extraño. Pero, digo, viajan al mismo lugar. No, sí, eso es lo que menos me preocupa, porque además creo que para los jubilados el tren es bastante barato. Sí, el tren, bueno, ellos vinieron al tren. El tren es gratis, para jubilados. Hay que ver si lo consiguen. Si no es un feriado largo, hay que ver si hay pasajos. No, no es feriado largo, porque justamente yo quería hacerlo el 19, el sábado 19, para que después tengamos una clase para compartir, bueno, toda la experiencia y demás. Pero resulta que el 19 es fin de semana largo, entonces digo, no, el 19 no, porque va a ser un lío. Empieza el Mundial, empieza el Mundial también. Uy, no me digas que juega Argentina el 26, que yo ni sé de fútbol. No, no sé cuándo juega Argentina, pero alrededor del 19. No, Argentina el 26, chau Expo, porque ahí se para el país. Al ver, todavía está a ver. El 21 empieza el Mundial. El 21 empieza. ¿Qué día juega Argentina, sabés? Ahora lo busco, ahora lo busco. Lo que menos pensé fue en el Mundial, te digo. Bien, bueno, ahí Luzmi, ella me dice que se suma también. Las chicas, las tutoras, en la fundamentación que yo presenté, que voy a presentar, que le mostré a Paloma. El 22 juega Argentina. Ah, bueno, gracias, Marisa. A las 7 de la mañana. Bueno, en la propuesta y en la justificación, también menciono a las chicas, las tutoras. Menciono a las tutoras, menciono todo para mí, en realidad. Todo un augur. Lo que se mueve es un augur. Y bueno, y las chicas, obviamente, nos van a ayudar. Me van a ayudar. No, Luzmi, las tutoras. Van a estar ahí. Para que sea todo tan lindo. Bueno, mira, en cuanto me den el ok, que me digan, mira, dijeron, las autoridades dijeron que sí, vamos a tener este espacio. Entonces, ahí empezamos a movernos a full, a armar las invitaciones, a hacer flyer para que vos puedas compartir en tus redes sociales, a través de WhatsApp, que les pase invitaciones a tus familiares, toda la propaganda que podamos hacer para que los vecinos y vecinas de Uringham se sumen, para que las familias se sumen, y los mismos estudiantes y profesores de la universidad también puedan acercarse y observar lo que hacemos. Que es muy, muy importante. Una idea, una idea, Cintia. ¿Podríamos cada uno de nosotros llevar uno de los trabajos sin realizar y anexarle unas hojas para darle a la gente que lo haga? Claro, sí, 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 todo eso. Sí, se puede, mirá, se puede armar. Todo el juego de cartas, si quieren. El de póker. Claro, yo puse ahí en la propuesta, puse que se le puede entregar a los visitantes, a los invitados, souvenir, folletería que la universidad apruebe, obviamente, y se le pueden, se pueden hacer diferentes juegos, porque yo la propuesta la hice para todos los cursos, obviamente que desafío... Perdón, este, el sábado 26 juega Argentina a las 16 horas. Está bien a las 16, no problema. Bueno, pero ya a las 4 ya terminamos, antes terminamos. Por eso, bueno, yo te digo, acá tengo el plan, el 26 del 11 a las 16. Bueno, incluso con nuestro almuerzo de despedida llegamos súper bien, porque yo calculo como máximo entre que compartimos cosas y demás, que vamos a estar como hasta las 2, 2 y media, más de eso no, porque vamos a estar desde temprano, entonces tampoco nos vamos a quedar... Daría, daría para quedarnos a pachanguear un poco, pero bueno, si en caso de que no se llegue a aprobar, porque la universidad tenga un evento, o por lo que sea, la idea es que también podamos reunirnos, que podamos juntarnos en algún momento y hacer una despedida. Así que lo del almuerzo y despedida va a estar. En un lugar como Tecnópolis o algo así, no la biblioteca porque se habla mucho, pero un lugar así... Sí, en algún lugar abierto o grande, que podamos ir, sí, 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 bien. Bueno, en cuanto tenga más novedades, y en cuanto me den el ok, obviamente que les voy a comunicar inmediatamente, y ahí vamos a empezar a organizarnos. Bueno. Acuérdense que yo tengo dos grupos de cada curso, dos de desafíos 2, dos de desafíos 1, dos de desafíos 2. ¿Y de Mar del Plata hay varios? De Mar del Plata hay varios, sí. Y del Mar del Plata el compañero que una vez ya vino para una reunión, se vino en tren con su esposa, y él dijo que se viajó bastante bien en tren, que no tuvo... Sí, en tren se viaja bien. Era como antes, lo que no sé, bueno, el tema de los pasajes y demás. Y una compañera, ella le ofreció que él se podía hospedar en su casa, ellos no quisieron, pero ella tiene habitaciones, alquila a chicos que vienen del exterior a estudiar en el capital, solamente a chicas alquila. Entonces, bueno, justo en esa época que nos reunimos, que era fin de año, el año pasado, ella tenía disponible, porque ya habían terminado las clases, y muchos ya sabían... ¿Y dónde viven? En capital. ¿Pero en qué parte sabés? No me acuerdo. Bueno, no importa. Pero sé que viven en capital. Pero bueno, viste, hay un montón de opciones, vemos, vemos después qué hacemos, así que Mari, vos no te preocupes, falta comunicarle esto a los compañeros que nos vinieron hoy, y a las compañeras, para ver si se enganchan también. Yo creo que va a ser lindo, la experiencia va a ser linda, el vernos es lindo. Si bien nos vemos, nos conocemos, pero una cosa es vernos cara a cara, abrazarnos, sacarnos fotos, bueno, va a ser lindo. Acá estamos en chinelas, estamos en chinelas y no nos ves acá. Por supuesto. Qué imaginación, qué imaginación, Cintia. No creo que la universidad te vaya a decir que no, seguro que te va a decir que sí. ¿Quién? Yo creo que sí. ¿La universidad? Ah, yo creo que sí, porque el año pasado no hicimos de Upami así tan grande, tan amplio. Por ahí te piden un cambio de fecha, suponiendo que tengan algún inconveniente, te pueden hacer un pedido de cambio de fecha, pero no creo que te vayan a decir que no. Esperemos que no, hagamos fuerza. Bueno, hoy a la noche voy a tratar de terminar de redactar la propuesta que está quedando, no sabes lo que está quedando, re linda. Como el dulce de leche. Como el dulce de leche. Ay, que no nos dijiste cuál era el rico. Tengo que buscarlo, porque no me acuerdo. Mirá, el que me gustó a mí era uno que, me compré un dulce, encima me compré cosas, ¿viste? ¿Para qué me compro? Mi hija, mi hija es fanática del dulce de leche. Yo no tanto, ¿viste? Ella sí. Pero yo probé un dulce de leche con nuez. Ay, qué herida. Mi papá es de Catamarca, ¿viste? Y en Catamarca hay un postre, que no me acuerdo cómo se llama, que son la mariposa, ¿viste la nuez mariposa? Tienen unas nueces espectacular, en Catamarca. Y gigantes, ¿viste? Bueno, la nuez mariposa en el medio, con dulce de leche así, como un cosito, y lo bañan en fondant, ¿viste? Y lo venden como un caramelo. Ay, qué rico. Riquísimo. Bueno, me compré un dulce de leche con nuez, así que ese para mí. Mi hija se compró un dulce de leche con miel, y un dulce de leche, no sé qué le gustó también. Me compré un quesito saborizado, mi hijo se compró un queso sardo, que estaba espectacular, y una mermelada, para hacerme la dietética, la like. No tengo que ir más a esos lugares. Encima, ahora viene la feria, el festival de la cerveza, en Uribe Larrea. Y mi hija ya está con ganas de ir. Así que vamos a ver. No, pero ahora tenés que empezar a aprender a reeducarte, así que no es que te tenés. Claro, por eso, no tenés que dejar de probar cosas. ya está, ya está. Ahora estoy, estoy volviendo al camino. Estoy volviendo, al sendero, al sendero del bien de la dieta. Bueno, vamos a, ¿cómo estás Cris? Qué bueno verte. ¿Estás silenciada Cris? Ah, sí, estás silenciada Cristina. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Mejorando, mejorando. Qué bueno, ojalá que te podamos ver, que puedas estar. Ojalá, yo pensaba, quién sabe cómo estaré, para este entonces. No, vas a estar bien, vas a estar bien. Vas a estar súper bien. Y si te tenemos que ir a buscar, te vamos a buscar. Vos quedate tranquila. Bueno, vamos a jugar, ¿sí? Vamos a jugar, el día viernes, terminarán lo de la Generala, del signograma, a ver si sale. Pero pasá las imágenes, porque no las tengo yo. Están en el WhatsApp. Ah, ¿están? Ah, bueno. Tarea semanal, dice Ana. Ah, bueno. Lo que pasa es que no miré nada, ¿viste? Entonces, no. Yo no estuve, sí, me imagino, yo no estuve en la clase, pero. Si querés, lo vuelvo a subir. Cualquier cosa, Ana, tenemos un grupo, me parece, que sigue vigente. dale, dale. Sí, yo les pregunto, chicas. Si no, Ani, pregúntame y te vuelvo a pasar, no hay problema. Dale. Buenísimo. No, no, sí está, está. Está antes de todos los saludos del Día de la Madre. Ah, bueno, voy a borrar todos los saludos, porque si no, no llega uno. Y sí, eso sí. Bueno, vamos a jugar, que traje un par de cosas para que sigamos. A ver. Trabajamos en grupo. A ver, espera que se me tildó. No te vayas. No te vayas. Por chiquito van a ser. Pero. No, no, sí, en grupo chiquito, pero se me tildó la compu. ¿Me están escuchando? Sí. Ahí volvió. Espérame. Parece que en internet anda re mal, el mío también. Yo apagué la cámara, pues se me tilda de cada tanto. Lili, consejos para la, para la, ¿cómo se llama esta? La, ¿en el ala? Sí. ¿Qué consejo? Sí, ¿algún consejo? Porque yo no estuve la clase. Yo te pido consejo. Sí. Bueno, quedate tranquila, mirá, Beatriz, cuando, Marina, Marina, perdón. Beatriz se debe estar acordando de mí. Sí, está con la vela encendida. Está con la vela encendida. Ah, es cierto. Ahora, bueno, si Ludmich llega a pasar la clase hoy, va a ser más fácil cuando mires la clase, de la explicación de la generala. ¿Qué es lo que es? ¿Viste? Porque ahí, bueno, lo hicimos juntos, después fuimos explicando lo que significaba cuando te dice nueve al tres, bueno, todas esas cosas. Es una general atrucha. Yo sí sé. Si querés le digo un número, si querés le digo un número, Cintia. ¿Eh? Si querés, digo o no, te digo un número. Si Cintia me lo permite, obvio. No, yo te lo pido cualquier cosa, Lili. ¿Eh? Te lo pido para no espoilear a las demás. Bueno, después en el grupo te lo paso. Marina, en el grupo nuestro te lo paso. Vale, gracias. No, por favor. Bueno, acá les muestro el primer juego, se hacen grupos, somos poquitos. ¿Sí? Vamos a hacer dos grupitos nada más, chiquititos. Ahí está. Unos dados. Falta un número. ¿Qué número falta? ¿Por qué? Bueno, nada. Eso. Voy a armar dos grupitos chiquitos, y voy a dejar la imagen para que la miren, y se las voy a enviar también por WhatsApp. Así que ahí ya pueden ingresar, acá les dejo la imagen, acá la estoy enviando por el WhatsApp. ¿Cuál es el número que falta? ¿Cuál es el número que falta? ¿Cuál es el número que falta? ¿Cuál es el número? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Sí, 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 se veía, sí. Bien, bien. Lo que pasa que yo no estoy muy ducha con lo de la generala. Pero esto no es generala. No, no, no. ¿Quién lo explica. ¿Está él o no es o él o el otro, el 3, el 3, el 3? este sí sí menos 1 lo pusimos adelante el 2 al 2 atrás allá adelante perdón adelante a esta y el 5 menos 1 lo pusimos atrás bueno hicimos lo mismo con el 2 menos 1 menos 1 es 1 menos 1 4 menos 1 da 3 en este caso como están invertidos el 5 menos 1 sería 4 y el 3 menos 1 sería 2 muy bien muy bien esa es la imaginación cuánta imaginación perfecto perfecto es así restándole uno a cada uno pero uno va adelante el otro va atrás muy bien muy bien dejo de compartir perfecto vamos con otro a ver a ver cómo se les ocurre esas cosas bien es muy parecido así que vamos a ingresar después ustedes me dirán ahí ahora les dejo a ver si queda la imagen ahí creo que está la imagen lo mando por whatsapp también perfecto bueno bueno Gracias. 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 ¿Un ratito? Estoy llamando. No sé. Este fue más fácil porque teníamos el primero. Claro. ¿Cómo te lo imaginás? Si es así, la verdad es que tú no puedes creer. Sí, son tramposos. Ya no la para tanto. Son tramposos, son tramposos. Esperamos un ratito. Bien. Acá estamos. Perfecto. Muy, muy bien. Bueno, a ver. ¿Qué me dice la sala dos? ¿Quién? Nosotras, la sala dos. La sala dos. Para nosotras pensamos que es el 36. Porque siguiendo una línea al número 6, le sumamos 1, nos dio 7. Al 2, le sumamos 2 y nos dio 4. En este caso también, sumamos 1, nos da 5. Sumamos 1, ah, perdón, sumamos 2. No, sumamos 2. ¿Sí o Cris? 2. 2 y a 55. En el otro también, sumamos 1. Y 63, no 36, pues al revés. Este va acá. Este va acá. Claro, para mí es al revés, el 63. Yo lo saqué con 63. Sí. Fíjate que... Tomar de las dos formas, me parece. No, este va atrás. Bueno, en el caso del 55 no te dice. Está bien, no está bien. No está bien, 36, está bien. Está bien, 36, 36. Me dio lo mismo. María Cristina está mal. Si lo hacemos de la otra manera, ya no es el mismo número que tenés. Acá ya tenés que restar y no sumar. Claro. Bien, está muy bien, ¿eh? Muy bien. 36, 36. Y yo lo coloqué al revés. Está perfecto, perfecto. Seguimos jugando, ¿eh? Vamos. Vamos con un asunto de amor. Ay. Vamos con un asunto de amor. A ver. Uy, los mosquitos me están comiendo. ¿En serio? Uy. Ay, sí, me cagó en los pies. Mirá, mirá. Acá nos quedamos... Bueno, vamos a los grupos también, pero primero les leo. Dice así. Berta ama a Emilio. Lucía ama a Pedro. Mónica ama a Saúl. ¿Antonia ama a Ricardo, a Juan o a Andrés? ¿Qué sé yo? Ustedes me van a decir por qué piensan a ver a quién ama a esa persona. Es para compartir. Ahí sí. ¿Esto cómo es? Ahí se los comparto. Tienen que descubrir, a ver, a quién ama y por qué piensan que ama a esa persona. Muy bien. Cinco. Seis. Cinco. A cinco. Seis. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? Gracias. 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 ¿Qué pasó? Mal de amores esta mujer. Pensamos que los unimos. Ahora hay que ver si los unimos bien o no. Sí, nosotros también Roberto Belán A ver A ver, a ver, ¿qué se les ocurrió? ¿Qué opinan? ¿Quién puede ser? Para la Sala 2 Nosotros pensamos en Juan Teniendo en cuenta que Fuimos viendo que de la B a la E Hay cierta cantidad De números De diferencia de letras De la L, vaciaban todas en progresiva Entonces pensamos en Juan Aunque después teníamos Un poco de duda Yo por lo menos tenía un poco de duda con Andrés Porque no sabíamos si era De menor De la E para abajo O bien de lo contrario Con el Andrés que empezábamos de ahí Ahí está la duda Bien, ¿qué dice la Sala 1? Nosotros pensamos otra cosa Nosotros pensamos en Ricardo Porque nosotros pensamos Saúl tiene cuatro letras Sí Pero tiene cinco Emilio tiene seis Y Ricardo tiene siete Bien Emilio No decimos que sea cierto Pensamos Tiramos Yo pensé en la letra de letras Porque me parecía Berta Tenía cinco Emilio seis Cinco Ah, no, no No Y por otro lado Que ame a quien quiera Viste Cada cual Es libre Que ame a quien quiera Ojo Viene bien Viene a los tres Qué problema hay Cintia Vos Nos estás buscando Bien Bueno, a ver Lo que tengo yo Como respuesta Sí En este juego Es Juan ¿Por qué? Por la diferencia de letras En las iniciales Por ejemplo Para ver De Berta A Emilio Hay dos letras Sí De Lucía A Pedro Hay cuatro De Mónica A Saúl Hay seis Ah, sí De Antonia A Juan Hay ocho Claro Ahí Esa fue Nuestra primera Pensamiento Sí, la mía también Después Me entró la duda Con Andrés Por si querían Empezar a partir De Andrés Viste Ahí estaba La duda Mía Claro Si podía ser Del principio Claro Otra opción Por la que puede ser Juan Es por la cantidad De A ver Cómo era que dijeron Hoy Pero esto me lo dijo Otro grupo De Sílabas Creo que eran Berta Saúl Lucía Pedro Emilio No Porque Saúl Y Mónica No va Saúl no va No tiene sílabas Mónica Tiene tres Y Saúl Tiene dos Sí No, no me acuerdo Hoy me dijeron una Que estaba bien Pero no me acordaba Ahora no me acuerdo O sea que puede ser Cualquiera Entonces No, no Es Juan Según mi respuesta Es Juan Pero puede ser cualquiera Antonia puede amar A quien ella quiera Bueno, para mí Era en casa También Cuatro Cinco Sí Ah, puede ser por las vocales También J Sí, nueve para mí Por las vocales no puede ser Porque Berta tiene dos Emilio tiene tres Lucía A ver Tiene tres Lucía tiene tres Pedro tiene dos No, por las vocales no da No, por las vocales no Igual Porque de Berta Emilio Hay tres No hay dos C, D, Y Son tres Claro Nosotros Bueno, C, D Son las diferentes Por eso Tres Después tenemos L Ya voy M, N, O No, y N Perdón, perdón M, N, Ñ, O P Acá hay cuatro ¿Ves? Sí Acá había dos Acá hay cuatro Y en el otro hay nueve Después tenemos Mónica M N, Ñ, O P U, R ¿No? S S Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Sí Nosotros empezamos así Pero no cuadrábamos El de Antonia Con la J Claro Y Antonia es Entonces ¿Cuál sería? A B C D E F G H I J Y acá tengo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho Sí, sí Ocho, ¿eh? Dos, cuatro, seis, ocho Poner Se entiende, ¿no? Bueno, ese es imperfecto, sí Media rara, pero bueno, es esa la respuesta Hicimos uno así parecido Me acuerdo El tema de las letras con el alfabeto En estos juegos medio extraño para ver qué alfabeto toma, ¿no? Hay uno que... Yo lo pensé, pero no en progresivo No en progresivo Ah, mirá No, pero no me dio así Sí, pero este sí da en progresivo Dos, cuatro, seis, ocho No, pero no me dio en progresivo Yo hice la diferencia y dije Bueno, repite Está bien Bueno, muy bien Se nos ha acabado el tiempo El día viernes Tenemos una nueva tarea Pero tienen una buena noticia Va, no sé Va a ser entrega quincenal No sé si está buena noticia Qué linda noticia Mientras que no sea el centímetro Y estar midiendo la botellita Hay que subirse a la antena de claro No, son juegos A ver a qué hora le da la... Cuando pone quince días de cualidades O sea, manualidades Prueba de dulce de leche seguro que no es Cosas así lindas, no Yo de los fractales lo tiene la miércoles Lo hice y lo tiré No, yo lo tengo Los chicos del otro desafío deben tener Y del otro desafío que alguno lo debe guardar Bueno, les cuento que No, son quince días porque son varios jueguitos ¿Sí? Varios jueguitos Por eso es que... ¿Individual o grupal? Individual Individual Entretenido Eso es el viernes Eso es el viernes Se va a ir el viernes El viernes 21 Y lo van a entregar el viernes Cuatro de noviembre Así que mirá Mirá si no van a tener tiempo Montonado Bueno, y el de este viernes me parece que lo vamos a hacer en conjunto No, va a salir Va a salir Quédate tranquila Sí, no, yo a mí algo El de la generala yo algo puse Ahora, si está bien o está mal Bueno, eso después se verá El de la generala lo hice Pero el primero El otro Bueno, ahora vamos a ver Ahora lo voy a intentar Voy a darle a los numeritos Cuando Lili me dio ese número Lo saqué Mientras charlábamos Ah, mirá Qué bueno Mientras charlábamos Me dio el uno Y me salió Bueno Gracias Lili Muy bien Pero por favor También Y lo más lindo Que yo en un momento Lo puse Y después lo borré Bueno, volví a ponerlo Sí Bueno, listo Chicas Nos vemos Nos vemos El viernes Nos vemos Chau 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 Chau